¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Hay un tren blindado enemigo en camino. Hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación. Perdimos el objetivo ballena. ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Adiós! Perdimos el objetivo dragón. 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 Tomamos el objetivo águila. Tomamos el objetivo águila. Perdimos el objetivo Fénix. Tomamos el objetivo Centauri. Capturamos el objetivo Dragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ganando. Tomamos el objetivo Ballena. Ahí hay un tren blindado del enemigo Hemos perdido el objetivo B ¡Suscríbete al canal! Estamos perdidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!